Claudia Álamo, Patricio Fernández y Rafael Gumusio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. ¿Él canta? Sí. Estamos al aire, ¿no? No sabemos si estamos al aire. ¿Estamos al aire? No sabemos si al aire, pero en las nubes sí. No escucho nada. No tenemos al sí. El equipo puede estar al aire, nosotros en las nubes. 8.01 de la mañana, nubes sí, porque está nublado. Nublado. Porque está nublado. Por eso estamos nosotros las nubes, tapando el sol. Santiago, podríamos poner la canción de... ¿Charlis García? No, de Soda Estéreo, que se llama Primavera Cero, que tiene que ver con lo que estamos viviendo. La primavera cero, primavera, o no, Claudio, no le gustó al aire. No. Es que a Claudio esta cosa de tan... Un homenaje a Gustavo. Cero primavera. Un homenaje a Chéreo. Pobre Gustavo. Improvisar tanto, no. No, no, no. Viste la Cristina Kirchner, a propósito de esto, se acordó el día del cumpleaños de Néstor. Dijo que en estos momentos Néstor debía estar junto a los satélites ARFA-1 y ARFA-2 como un barrilete cósmico. Así homenajeó a su papá, a su marido. ¿En serio? ¿Cómo? ¿Qué? Como un barrilete cósmico. ¿Vos sabés lo que es un barrilete? Sí. ¿Qué? Un barrilete es un volantín. Sí, sí. Como un barrilete cósmico. Bueno, yo voy a cantar solo. Primavera cero. No, no, no es necesario, Rafael. Vamos con los titulares en este día que la temperatura en este minuto... San Teodoro, ¿ah? San Teodoro. ¿Qué? Teodoro, amigo de Leodoro. Es de la línea de los de Leodoro, fue. Y de Inodoro. Sí. La mínima para hoy, 11,5 y 22 grados la máxima, aunque también hay otras que dicen 21 grados. Y estará nublado. ¿Por qué ese 0,5? Yo nunca lo había visto. Yo tampoco. Pero no, Rafa, ¿tú le pusiste la temperatura? No, 0,5 no. Estás en los tintes medios. Vamos. Vamos con los titulares. Perú defendió... Teodora era la esposa de Justiniano. Sí. No más. Perú defendió la creación del nuevo distrito en frontera con Chile y aclaró que se ajusta, comillas, al marco jurídico. La Cancillería peruana aseguró que los límites del nuevo territorio se basan en el Tratado de Lima de 1929 y coincidió con nuestro país en cumplir estrictamente las normas de los puestos de vigilancia y patrulla en el límite entre ambas naciones. El Canciller Heraldo Muñoz afirmó que la promulgación de la ley que crea el distrito peruano que incluye en su territorio el triángulo terrestre no tiene validez jurídica para nuestro país. En cuanto a los ejercicios militares programados por las Fuerzas Armadas, el ministro aclaró que están anunciados desde junio. Y por su parte, el ministro del Interior, don Jorge Burgos, aseguró que una agenda potente no se hace agregando cada semana una nueva reforma. El titular de la cartera realizó esta extensa crítica al desempeño del nuevo gobierno en el Consejo Ampliado de la Democracia Cristiana. Cita que se extendió por cuatro horas, convocó a ministros, subsecretarios y consejeros del partido. Pero que además tuvo como aliño declaraciones de Ignacio Walker en la jornada anterior, hablando de la desafección que siente la democracia cristiana con esta nueva mayoría. ¿Y esto? ¿Burgo fue el que hizo esta tontería? No, Walker. ¿Burgo dijo otra cosa? No, también dijo una cosa. Pero ¿Burgo se lanzó con esto de...? De que no se puede agregar cada semana una reforma. Claro. Sí, pero de la desafección es Ignacio Walker. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, pero qué raro decirlo en el momento en que aumenta. La desafección. La afección. El ministro de Hacienda... En la AMC, son muchas las voces que dicen lo contrario. No, o sea, el rechazo a la partida de gratuidad que hizo la democracia cristiana a fines de la semana pasada del gobierno, da cuenta de eso. No, de la democracia cristiana. Estamos hablando del país. ¿Al país? Sí, de la democracia cristiana. Ah, bueno, es que eso. La desafección con la AMC también. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se reunirá con la ADC para recibir una propuesta por gratuidad universitaria. El conglomerado insistió en que tal como está la glosa de gratuidad para la educación superior en el presupuesto 2016, simplemente no hay votos. Y el gobierno explicó las asesorías que entregó por contrato directo y no vía concurso Eduardo Engel a la Contraloría. Esta ha sido una polémica que se levantó el fin de semana. El economista justificó el contrato por cerca de 200 millones de pesos, asegurando que se debía a un estudio realizado durante dos años y medio por nueve expertos. Y subrayó que las condiciones de asignación del contrato son de exclusiva decisión del mandante. Vamos a hablar después de este tema también por las críticas que ha levantado, porque Eduardo Engel es la persona que lideró la Comisión de Transparencia. Y por la falta de seriedad de la denuncia, ahí lo conversamos. El registro civil inicia hoy la normalización de servicios luego de 39 días de paralización. El director del organismo, Luis Acevedo, llamó a la ciudadanía a colaborar con este proceso y sugirió utilizar el servicio en línea para la obtención de certificados gratuitos durante los primeros días de la semana. Y el académico José Salaket presentó su renuncia como consejero del Centro de Estudios Públicos e incitó a Eleodoro Mate a dejar la presidencia del Centro de Estudios Públicos. Según explicó en entrevista con el Día del Mercurio, esta decisión la informó el día viernes, el mismo día en que, por otra parte, se confirmó que la presidencia de este think tank va a estar con Eleodoro Mate y se va a mantener, no va a salir de esto, pese a los cuestionamientos desatados por la colusión de las papeleras. Ha generado mucho... Porque la argumentación tiene que ver con que él no... está ahí, no como representante de su empresa. El pap... ¿Qué es lo que tiene por la primera colusión? Para que Salaket haya seguido ahí después de lo que pasó con la historia de Fontaine. Salaket. Es que es bien distinto la situación. ¿Cuánto tiempo llevará? No sé, yo creo que antes, ¿no? No sé, no tengo que... Pero después de eso yo pensé que ya, si uno era de centro izquierda, no tenía nada que hacer en CEP. O sea, quedó clarísimo que no... que era un grupo ideológico, que está muy bien, nadie lo critica, pero... Pero no sé, ¿qué hacía la presidencia de la Catania? Bueno, siempre fue bastante, ¿eh? O sea, nunca hubo muchas dudas. Fíjate, el origen del CEP es más derechista de lo que se volvió después con el ingreso de los mates. Claro, pero cuando echan al director por su crítica... Sí, es que yo también pienso en lo mismo que pasa. No sé si viene... Porque en una de esas lo pusieron... Bueno, estamos especulando... Yo después también es igual, no es lo que cambia. Si tú estás en un grupo que... No, porque si lo pusieron después no podía renunciar cuando echaron a... No, pero podría haber dicho que no, porque no tengo nada que hacer aquí. Eso podría haber dicho que no. El Papa Francisco rechazó la filtración de documentos que revelan la malversación de fondo de algunos cardenales, pero aseguró que nada detendrá sus reformas dentro de la iglesia. El pontífice se expresó por primera vez sobre este escándalo desde que los sospechosos de la divulgación fueron detenidos el fin de semana. Pasado. Por el sexto pasado medio mundo, Rafael, yo fui yo varias veces a hablar. No, a la charla sí, yo tengo ningún problema, no puedo dar la charla que quiera, pero soy del directorio. No, no es el directorio. No es lo mismo un directorio que un consejo, que ser consejero, que ser consejero. Vamos con la Argentina. El 22 de noviembre son las elecciones en segunda vuelta. Los sondeos que ya dan vuelta en la Argentina dan más de 8 puntos de ventaja al candidato Mauricio Macri sobre Daniel Scioli cuando quedan ya 13 días para la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, los analistas consideran que el escenario aún está abierto y que la elección se va a decidir por unos pocos puntos. 8 puntos según 1 y 12 según las encuestas de Scioli. Dicen que Scioli no va a dar su brazo a torcer, ¿eh? Sí. Es un chiste que no... Un macabro. Se ve débil Scioli, se ve débil de momento. La campaña del terror ha dado lugar a cuestiones muy graciosas. Que no le han dado la mano, le faltó una mano. No, es tremenda, pero no solo graciosa, Pato, es tremenda porque hay una amenaza abierta. Bueno, los servicios públicos si gana el señor Macri no van a funcionar igual. Sí, ve que... Mucha gente... Los tratamientos del cáncer esperamos que puedan continuar. Vamos a ver qué pasa. Está muy enfermo. Dijo, ministro, eso. Dijo, ministro, se han abierto 12 centros de tratamiento del cáncer, esperamos que continúen. Sí. Y todo así. Pero muy divertido porque han empezado a aparecer memes con la campaña del terror. Como que si gana Scioli se muere mi Tamagotchi, si gana Scioli, en fin, nada. Con eso ha jugado mucho el gordo de la gata. El Parlamento de Cataluña vota hoy la propuesta que promueve el inicio del proceso hacia la independencia de esa región de España. No, eso es bien heavy metal porque el Parlamento empezaría un proceso de independencia que llevaría al gobierno central, si obedece a la ley, a impugnar la presidenta del Parlamento. Tendrían que quitar el puesto a ella y entraríamos en un proceso de quebre entre las instituciones catalanas y las instituciones españolas que pueden ser muy delicadas y que no se puede salir fácilmente. Vamos a deporte. Nigeria se quedó con el Mundial Sub-17 de Chile y se proclamó pentacampeón de la categoría. Las Águilas Verdes se impusieron por 2 a 0 sobre Mali. Esto es la definición disputada en el estado de Sausalito de Viña del Mar. Chile inicia hoy los trabajos de cara al duelo de clasificatorias ante Colombia y Uruguay. Esos son los titulares cuando son 8 o 10 de la mañana en Chile. ¿Por dónde se parte aquí? Bueno, la ratificación de Herodoria Mate al CEP, creo que fue una noticia bastante impactante. No nos casamos a comentarla el viernes. No se esperaba, la verdad, que se esperaba que Herodoria Mate renunciase al puesto. y el CEP dio un respaldo a quien lo ha dirigido durante muchos años. Se nos dijo, se nos insistió, se nos dijo que él no era el dueño del CEP, sino que era uno... Un modesto colaborador. No, no, es verdad, parece que legalmente los que dan el CEP dan siempre la misma cantidad. O sea, él no es más dueño que Von Happen. Pero claro, evidentemente, está difícil la cosa, porque si no es Mate, ¿quién va a ser Von Happen? Mejor que no, o sea, las relaciones de Von Happen pueden hundir el CEP en dos semanas. Es decir, ese es el problema, ¿quién? No, pero además... Yo creo que hay varios temas, desde el punto de vista empresarial. Por una parte, la permanencia de Herodoria Mate en el Centro de Estudios Públicos. ¿Cuál es la importancia que tiene? Yo creo que es una señora más hacia la elite, no creo que a la ciudadanía, que es a la que le afectó el precio del papel higiénico, diga, oh, qué tremendo que el señor de Herodoria Mate siga en el Centro de Estudios Públicos. Yo creo que salvo la encuesta del CEP, la gente no sabe mucho... No, no, claro, pero no por ignorancia, sino porque no le ve, digamos, la importancia en términos de la mayoría. Segundo, creo yo, es lo que tenemos que empezar a ver las próximas semanas, cuál va a ser el comportamiento de este, comillas, nuevo empresariado, una vez que cae alguien tan emblemático como Mate. Y lo planteo, ese es como que yo creo que es un segundo punto, porque estamos en plena discusión de la reforma laboral. Y el gobierno estaba bastante horquillado por las peticiones de un mundo empresarial, desde su gremio, de que esta reforma laboral era mala, iba a afectar el empleo, el crecimiento. La pregunta es, ¿el gobierno hoy tiene mayor juego de pie para poder conversar esta reforma laboral? O, tercer punto, aquí lo que va a haber es más bien un endurecimiento de ese mundo empresarial en voz, por ejemplo, de alguien como José Antonio Guzmán, que fue el primero que dijo que ese encuentro que tuvo en el CEP, el libro Mate con la presidenta Bachelet, había sido un tongo. Y él representa hoy una mirada mucho más dura de la que tenía Mate. Entonces yo creo que desde ese punto hay como varios temas abiertos. Hay que preguntarse, ¿en qué significa la caída de Mate? Porque hasta ahora, aparte de una aclaración en el Mercurio en que pide perdón, no ha habido ningún otro gesto de constricción alguno. Te digo, lo del CEP era un gesto. Un gesto, es decir, con este juguete no voy a jugar más, me voy castigado, no voy a comer postre. Pero si hasta ese postre se lo sigue comiendo, hasta ese juguete que tiene él, el juguete en el que puede sentirse intelectual, un rato, ni a ese juguete quiere renunciar. Entonces no renuncia a nada. Y yo creo que la pregunta... Claro, entonces las palabras, pido perdón a todos... No, se quedan en el aire. Poco, sí. ¿Cómo que no hay mea culpa? O sea, mea culpa. No, cero. Creo que, porque yo creo que, mi idea es que... ¿A quién pones? Es que qué gran empresario en Chile no ha sido cuestionado. No tiene problemas de colusión. Ninguno. Entonces, dale que dale que no, que si no es el problema, no es el sistema, no, si no es la... Es que falta competencia, que falta... Bueno, tú ves, este es un sistema entero completamente coherente, en que las cosas están hechas para que funcione. O sea, esto no es un motor que se echó a perder. Es un motor que funcionaba. Lo que pasa es que ahora lo estamos viendo. Pero no es un motor que se echó a perder porque hubieron dos o tres manzanas podría. No, este es el árbol entero que da esa fruta. Entonces, hay que preguntarse qué reemplazo hay, qué figura reemplazo hay. Bueno, esa es la pregunta que te digo. Yo creo que aquí hay un... No, tampoco veo al empresariado arrodillado y escondido en una cueva. Yo creo que puede aparecer probablemente un sector más duro, tipo José Antonio Humán. La caída de mate, ¿es mucho hablar de la caída de mate o no? Por eso yo no sé qué. No sé si... Sí, es mucho, pero evidentemente deja un vacío. ¿Dónde? ¿Se ha ido? No sé, evidentemente hay una caída. Hay un porrazo. Hay un porrazo, pero lo extraño y eso es lo que yo creo que comenté. No, perdóname, yo creo que deja un vacío, aunque esté. No tiene hoy la misma, comillas, legitimidad para representar una voz empresarial o seguir representando... Pero institucionalmente no ha representado una voz empresarial tampoco. Pero desde el lugar donde lo hacía, que era el CEP, sigue ahí. No, yo creo que sí lo representaba. ¿Pero qué cargo tiene...? No, 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 no tiene... Normalmente los grandes empresarios, tipo Angelini, Luxi, Chismate, no dirigen la Sofofa. No dirigen la Sofofa, pero son empresarios hiperinfluyentes. Pero no han sido expulsados de ahí. No han sido expulsados de la Sofofa. No. Ni de la CPC. Su lugar de voz era el CEP. Sí. Es que se podrá decir de cuántas palatas ponía cada cual o cuánta cual otra, pero el CEP es su boliche. Y es un boliche que además llevó ejemplarmente. O sea, ha sido de los centros, de estos centros de estudio, think tank, no tiene comparación con ninguno de los otros que rondan en Chile. En términos de calidad de investigaciones, de apertura de más distintas voces. Todo eso yo creo que es verdad. Por eso es que es raro que por estrategia de cuidar el mismo el CEP quizás no se hubiera submarinado un rato, digamos. Yo creo que hay una... Pero eso a lo mejor habla como de la personalidad de todo este mundo, que es como que a mí no me vienen con huevás. ¿Tú leíste la entrevista de Luis Eugenio Silva el sábado? Pedazo. En tendencia, era muy buena y muy terrible. Y él hablaba de un cambio, de un arrepentimiento, de una transformación. Y lo digo, es que su problema con la iglesia es criticar a la iglesia mucho por hipócrita, por falta de apertura al mundo moderno. Pero era porque era hipócrita, porque se había puesto muy de izquierda. Era hipócrita porque no sabría el pensamiento conservador. O sea, era toda una crítica a la iglesia, pero desde el otro flanco, con el mismo lenguaje que usa la gente que critica a la iglesia. Como, no, que la iglesia es muy hipócrita, la iglesia no se abre en los nuevos cams, no se abre... Porque, por ejemplo, ¿por qué va a permitir el matrimonio homosexual? No, pues nada que ver. Y su crítica a la iglesia era todo desde el lado conservador. O sea, no había cambiado ni un ápice su visión del mundo, después de haber un intento de suicidio del que todos presenciamos. Yo esperaba una entrevista en que él dijera a mí, ¿sabes qué yo...? El mundo es más doloroso y complejo de lo que no es. Claro, entiendo el dolor ajeno, entiendo con lo que es suicidarse, entiendo incluso el aborto. Imagínate si yo quería matar a un feto de 50 años, digamos, o 60 años, que es el caso de él. Imagínate lo que es uno de pocas semanas. Y no, no, es un discurso con el vocabulario de la buena onda, digamos, el vocabulario tuitero, pero el contenido, escucha que el Papa es un cínico, porque es un conservador que no quiere decirlo y que se hace el cool. Es verdad. La pura y santa verdad, el diagnóstico más preciso no había escuchado esto. Pero te digo que él dice, déjense hacer los cool, seamos... Seamos momios. Momios, de verdad. Y en torno a la frivolidad y todo eso, cero arrepentimiento. Oye, pero ¿sabes qué? Con lo que tú estás diciendo, no puedo sino estar de acuerdo con el cura. ¡No, totalmente! Porque lo que uno echa de mí no es también que el conservadurismo se defienda, si tiene muy buenas razones para defenderse también. Lo que pasa es que es penca acá y no las encuentra, pero hay muy buenas razones para defender el conservadurismo. Es que ahora es demasiado difícil ser conservador. Yo a veces pienso que si yo fuera un novelista de verdad y paciente, pucha que podría escribir un libro increíble sobre ser conservador y ser de derecha en Chile. El pobre Gonzalo Rojas Sánchez se tuvo que ir de la Universidad de los Andes porque le hicieron un homenaje a Quilabayún. Bueno, es que es como poner la electricidad en los guones. ¿Pero daba para irse? O sea, claro. No se lo pregunten. Si le estaban cantando ese cigarrito en la orilla. No puede estudiar. No puede estudiar. Yo lo encuentro sobreventilado. Pero él entiende y tiene toda la razón que las canciones de Quilabayún y Guinti Iván no son canciones nomás. Perdóname, cualquier reportero político que ha estado en esos congresos doctrinarios de que hacía la UDI en los años 90, ¿tú sabes las canciones que se cantan en estos congresos doctrinarios en Puente Tralga, con guitarra, fogata y casi que vino navegado? ¿Quién? Alberto Plazo supongo, ¿no? No, la batea, cómo se menea. No, la UDI. Yo estuve ahí. Pero hacían chistes, ¿no? ¿No? Sí, po. Hacían chistes. Cantaban canciones de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés. Bueno, ahí empezó la herencia, ¿no? Y las canciones matan. Bueno, por eso te digo, no... Ale, pero te digo que ser Gonzalo Rojas... Oye, le saltaron... No, es muy hostil lo que le hacen a Gonzalo. Porque, ¿cómo puedes tú estar en tu cubículo estudiando... No, qué sé yo, la historia del siglo XVII, francesa, y escuchando a los quilapayún que... No, pero sí, pero es un caso extremo, pero hay mucha gente que formaba... No te concentráis. Hay mucha gente que formaba en el año 90, gente joven, que vivió, estudió en la Católica, en la Universidad de los Ángeles, así que... Y creyó en un mundo, y que se le presentó como un mundo totalmente posible, el único posible, de hecho. Y ahora todo es insulto, todo es mala onda, todo es terrible. Imagínate la Universidad Católica, lo que va a hacer ahora para el pobre Rojas, con esto... ¿Qué sé yo? El ultramarxista... No, que cuente que Marce es un... Un momio. Un momio asqueroso. O sea, es bien... Oye, le saltaron al cogote a Eduardo Engel, de una manera interesante y por revisar, encuentro yo. Porque la noticia salió en una... ¿Una radio? No, primero salió en un sitio, Info no sé cuánto, que no sé, no tengo idea de quiénes andarán atrás de eso. Y después fue replicado en una radio y después en un sitio electrónico. Con titulares bastante intencionados. Y resulta que lo acusaban, efectivamente, de 200... Yo leí su declaración pública después de... Está en la página de más espacio público. Está en la página de más espacio público. Y le pagaron por dos años 200 millones de pesos. Efectivamente, no hay que ser ingeniero para sacar el cálculo que eso da menos de un millón de pesos por cada uno de los economistas que trabajan al mes. ¿200 millones dividido 9? ¿200 millones dividido 9 y dividido 20? ¿Dividido 24? ¿Por qué 24? Porque son dos años. Ya, entonces, es un trabajo filo gratuito. Es algo que no... Está harto, harto lejos de cualquier intento enriquecedor. Y hoy día yo creo que un objetivo de cierto mundo político y de ciertas tendencias, bueno, además que de ciertos periodistas que les gusta... Claro, esto dice... Emportar, digamos, al bueno, pero... Engel dice que se acercaba un monto de 600 mil pesos mensuales por profesional. Era durante dos años y medio... No, vamos a decir que es como para estallar de plata. Pero entre que la búsqueda del escándalo, la búsqueda de la sorpresa y los intereses de cierto mundo político, yo creo, por manchar... Yo creo que más que la búsqueda de la sorpresa, yo creo que tiene que ver simplemente con la resistencia que hemos visto en el Parlamento por llevar adelante el paquete de medidas de la Comisión Engel. O sea, la manera en que uno de repente se sorprende como por debajo, por bajo cuerda, tratan de limarle los dientes al cervel, de resistirse al refichaje de los partidos... Pero yo creo que el Rafa va a ir para un lado que me parece que es importante. ¿Viste? Esa es la cuestión. Es que yo creo que esa energía está. Es que viene dando lecciones a todas partes, a todo pulmón, si no es nada. O sea, yo... ¿La misma que dice Ignacio Walker? No, nada, nada. 600 mil pesos y aunque fuera más. Aunque fueran dos millones mensuales. Debería ser más. Debería ser más. Está bien. Pero a él... ¿Qué te gustó? Que la persona que estaba instalada como la persona que llevaba adelante la transparencia... Estos santones me tienen... Si no es santones, nunca se erigió en un santones. No, son puritanos, vienen de Estados Unidos. Tampoco es puritanos. Donde en Estados Unidos no inventan sistemas para que sea transparente el robo. Porque en Estados Unidos es lo mejor método del mundo. Hacer todas las chanchas que se hacen aquí, pero ser las transparentes. Yo prefiero que no sean transparentes. Realmente prefiero que la gente haga chanchada pero escondida. Prefiero que tiran los computadores arriba, que los lleven en bandejas de oro como en Estados Unidos. La política americana está financiada por la empresa de una manera absolutamente indecente. Que aquí llegaría a ruborizar. Pero es legal. Está legalizada. ¿Qué queremos? ¿Legalizar el robo? O sea, no sé. Yo creo que es injusto. El pobre Engel ha hecho todo lo posible. El pobre Engel ha trabajado mucho, ha hecho bien. No, 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 no. Pero es que se basa todo en el procedimiento. Y el problema de la confianza en Chile no es de procedimiento. El problema no es Engel. El problema es Marx. Aquí, dejémonos de Engel. Marx, Marx. O sea, el problema es la concentración de la riqueza. Mientras exista esa concentración de la riqueza, da lo mismo que tú lo hagas transparente, lo hagas por Chile Compras, lo hagas por... El secreto de la concentración de la riqueza, el principal secreto de eso se llama la opacidad. No. Lo acabas de ver con Mate, que lleva más de 10 años colusionado. Te traigo un ejemplo. Pero lleva 10 años Mate colusionado en la cuestión del papel. Si tú quieres, se permanece por 20, por 50. Y se mantiene la colusión. ¿Y tú crees que va a terminar de que está colusionado? Yo creo que la colusión se va a volver más complicada, sí. No. Si con eso se va a acabar la concentración de la riqueza, tengo más mi duda. Pero si la colusión... Lo que yo no entiendo en tu argumento, Rafael, porque claro, está bien, conceptualmente uno dice, sí, ¿cuál es el gran problema de fondo? La concentración de la riqueza. Ya, pero para volver a abrir el naipe y repartir las cartas, acá se requiere, no, una medida. ¿Cómo tú resuelves la concentración de la riqueza? A través del impuesto. Pero si eso se mantiene en la opacidad, no lo vaya a pagar. No hay que arreglar con boletas de otro tipo. No está a favor de la opacidad, lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que esto es distraer el naipe pensando que si cambiamos el procedimiento cuando el problema básico es ese. Es que yo estaría de acuerdo, está lleno de riesgos la transparencia, está lleno de complejidades, no es un mandato en sí, etcétera, etcétera. Pero a mí me resulta bastante evidente que si a alguien le complica la transparencia es al poder, no a la marginalidad ni a la pobreza. Y al talento también lo complica. El talento no puede vivir en la claridad. Es posible. Al tecnócrata le encanta. Es posible, pero es que esto no estamos hablando de las vidas privadas. Estamos hablando de las vidas públicas. Talmente tiene una vida privada, por supuesto que tiene una vida privada. Pero si la vida privada, ¿quién va a querer meterse a investigar? Cuando la contrataría, contrata a Eduardo Ángeles porque confía en Eduardo Ángeles porque sabe que Eduardo Ángeles es bueno. Podría haberlo hecho por Chilicompras, podría haberlo hecho por el sistema no sé cuánto, podría haberlo hecho por... Pero pensó, este tipo es bueno y yo confío en él. O sea, confió en el talento. Claro, confió en el talento, porque lo vio. Porque uno confía, porque cuando uno cree en alguien, confía en alguien y trabaja con alguien. Si uno no confía en nadie y uno le pone el procedimiento, evidentemente los medios creen que son buenos para llenar papeles, son los primeros que... Es probable, pero tú no puedes confiarlo todo a las relaciones interpersonales. Muchos, sí. En el caso del talento es muchísimo. Sí, pero si no estamos hablando del caso del talento. Pero Pato, yo lo veo en el caso del Fondar y de todos los sistemas. Como no han vigilado tanto, porque la UDI, la segunda, cada vez que hay el Plasma de la Cultura lo miran, lo que han logrado es un sistema tan complejo y tan difícil que con tipo talentoso... ¿Sabes lo que pasa, Rafael? Que lo que tú estás diciendo, que es más interesante y atractivo que el asunto de la transparencia, si se llevara de verdad, al terreno público, en serio, sería un horror. Sería sencillamente un horror. No, es un horror, porque se llamaría algo así como el gobierno de unos pocos para unos pocos, se llamaría algo así como el interés puesto al servicio de ti mismo en el poder total. Significa muchas cosas. Lo que pasa es que efectivamente... ¿Y lo otro también? No, porque la locura por la transparencia... La locura por la transparencia que pasa por las investigaciones en Internet, por las fotos de la vida privada, por estar pidiendo tarjetas de limpieza, digamos, porque es mejor el que toma leche que el que toma trago. Eso se llama estupidez. Y eso más o menos bordea... Pero si estupidez... Ahora, si solo se puede pensar entre los polos, digamos, entre vivir en una pecera o vivir en una caja fuerte... Estoy diciendo que Eduardo Engel no tiene por qué probarle al mundo que es Eduardo Engel, porque todo el mundo sabe que es Eduardo Engel. Está bien. La Contraloría le pidió a él, porque a él, porque se lo quisieron a él y no a otros más, se le pidió un trabajo, módicamente pagado. Así... A él con otras no sé cuántas personas. Sí, y le dijeron a él, tú le di a un equipo. Está bien. Así se hacen las cosas, porque así se hacen las cosas mejor. Lo otro es tonto, ¿me entiendes? Si yo busco un periodista... Hay que terminar con la democracia. Si yo necesito un periodista para mi diario y tengo a la Claudia Álamo, que es una gran entrevistora, voy a hacer un concurso público, voy a poner a cinco personas más para finalmente decidir que Claudia Álamo... Es muy probable que haya muchas más periodistas que la Claudia Álamo. Ya, pero yo quiero la Claudia Álamo porque me gusta lo que ella hace. Porque no conoces a las otras, pues. Bueno, pero que se hagan conocer. ¿Pero cómo que se hagan conocer si no pueden entrar a trabajar? Pero si yo creo que no trata... Así el mundo se queda restringido. Estamos hablando de la alta dirección pública, de si eso tiene algún rol, no tiene ni uno, es que la dirección pública tiene que ver... ¿De qué estamos hablando? Es que hay veces que las caricaturas sirven y hay otras veces que no. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, en el Conicite. ¿De la transparencia? Por ejemplo, en el Conicite. Es que la discusión sobre la transparencia hoy es una discusión filosófica. ¿Cuánta transparencia resiste una sociedad globalizada? No, lo que pasa... Hay una discusión enorme. ¿Cuántos grados de transparencia? Lo que no puede haber es, creo yo, cero transparencia, cero opacidad. ¿Por qué? Porque se produce lo que hemos vivido en Chile durante todo este periodo de transición, que es la alianza entre los millonarios y los políticos para mantener cooptado el gobierno de un país. O sea, son todos los hongos podridos que estamos viendo que surgen. Va a pasar lo mismo. Oye, voy a saltar un poquitito para avanzar y darle noticia a nuestros auditores, porque el viernes, muy al final de la noche, se levantó el paro del registro civil. Con eso mismo. Y quería decirte algo que ayer venía, no recuerdo bien si en la tercera del Mercurio, una nota que me llamó mucho la atención que eran unos abogados que decían, si usted perdió su pasaje, si usted en ese viaje perdió la posibilidad de hacer un negocio y se siente de alguna manera afectado por lo que ha pasado, aquí estos abogados le podrían ayudar a levantar un juicio, porque como este era un paro ilegal, entonces, creo, solo digo que ahí se abre una lista interesante, porque además del conflicto nacional, de cómo se van a poner al día, si van a haber turnos los fines de semana, y toda una discusión ahora de cómo el registro civil va a retomar sus funciones y dar cuenta, digamos, de la enorme demanda de asuntos pendientes que hay, se podría ver una lista de indemnizaciones. En ese caso, ¿quién las paga? Si eso existiera, el registro civil o el Estado. ¿O Moya? O Moya también. El Estado tiene que pagar. El Estado, no. ¿Habes permitido eso? ¿Habes permitido el paro ilegal? ¿El Estado tiene que pagarlo? Sí, en realidad, en todo caso, es bueno el tema, porque el Estado era el que padecía a su vez. Exactamente. Era el oponente. Al no ser capaz de... El Estado tiene... Pero tiene que ver también con el tema de la ciudadanía. Voy a la cuestión de transparencia. ¿Por qué necesitamos tan urgentemente en un país un registro civil? También que existe, pero todos los papeles, todos tienen que estar por pasar por... Eso es el carnet de identidad, una cosa que proviene de la dictadura. Es una locura, una locura. Que lo mismo es la locura que estoy hablando aquí. Tienes que probar que tú eres tú. Pues si yo soy yo, es que pruébamelo. Pero es que mira, mira, soy yo. No, es que tú eres tú. Encuentro que los dos ejemplos son nada que ver. Sí, tienen que ver, tienen que ver con... Yo lo encuentro nada que ver. Me tendría que explicar bien porque lo encuentro nada que ver. Yo encuentro que tiene mucho que ver. Porque el certificado de antecedente... ¿Por qué no se puede sacar por internet? ¿En qué? Por internet. Se puede sacar, pues. ¿Por qué estaban gente dando vueltas tus edades? Porque el paro ilegal no funcionaba tampoco por internet. También tú puedes sacar certificado... Bueno, antecedentes, de residencia, ¿no? De nacimiento, sí. Pero si no está... De nacimiento, sí, está el certificado de nacimiento. Pero para eso tienes que estar inscrito como nacido. El problema es que muchos... Lo que pasó en estos 39 días es que mucha gente nacía no está inscrita. O sea que hubo gente que no envejeció. Hay gente que no murió y hay gente que no nació en este tiempo. O sea, la cantidad de papeles que habría tenido que hacer Eduardo Engel si hubiese sido no por discriminación. Hubiese estado en el registro civil dando clacol al pobre para conseguir un papel para que le dijeran que él se llama Eduardo Engel. O sea, si somos un país extremadamente enfermo de papeles, de desconfianza, y tenemos que asumir que esta cuestión es chica y que nos conocemos muy bien. Que si yo... Que si no hay una entrevistadora como Claudia Álamos, si hay cinco más, tengo que saber que... Pero no hay. Es que no va a ser un concurso público. Yo he visto tanto concurso público en el mundo de la cultura hecho especialmente para conseguir que alguien lo haga. Yo he visto en el clínico llegar a pura gente que no había visto nunca. De la que no tenía noticias. ¿Pero hiciste un concurso público? No. Ah, no, entonces está... Es discriminal. Está discriminando. No, de eso estoy de acuerdo. Pero no llamé a la Claudia Álamos. Le llegaba a otra gente. Y a esa otra gente tú la evalúas. A mí no me interesan los currículums, nunca los he visto, no me importa dónde estudia la gente, no me importa nada de eso. Pero tiene que llegar otra gente. 8.31 ya. Bueno, entonces el tema del registro civil démoslo por visto. ¿Por qué? Se terminó ese paro. Ya, se va a ser. ¿Pero qué manera de joder a la Nelly Díaz por lo fea en las redes sociales y todo eso? No sé qué opinas tú, Claudia. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión? Estamos que ir al corte. Ah, pues tenemos que ir al corte. No podemos hablarte de la fealtad de la Nelly Díaz. Yo no encuentro que es así, está el tema ese. Cuando hablas de cosas que... Pero efectivamente Nelly Díaz no... Porque la molestaron mucho. Igual se veía alguna... Son 8.32 de la mañana. Cuando traspasas tus límites creativos, creces. Postgrado de Universidad Mayor abre ya su proceso de postulación para su programa de magísteres, diplomados y licenciatura en diseño. Esto es admisión 2016. Solicita información en umayor.cl slash postgrado mayor. Si eres lo que ven, oportunidades donde otros no la ven, bienvenido a Corbanca. Cuanta con financiamiento, leasing, factoring y comercio exterior. Corbanca, un banco que se mueve contigo. ¿Quieres usar lentes con la más avanzada tecnología única en nuestro país? Te tenemos la solución. Instituto Oftalmológico Full Visión. Especialistas en miopía, hipermetropía, astigmatismo, cataratas, presbicia, caratocono. Llama al 23 22 39 000. O visita www.iofb.cl. Tus ojos, nuestro compromiso. 8.33 de la mañana. Algunos van más lejos desafiando sus límites, su propio equilibrio. Y con ello consiguen lo inalcanzable. Si eso es lo que te mueve, necesitas entonces al partner perfecto. Olvio Mazda 2. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en mazda.cl slash drive to be. 8.33 con nosotros en segundos, el ex ministro don Jaime Mañalich. Vamos a hablar de farmacia popular, precios de medicamentos, colusiones, de todo. Un poco. En Radio Cero, desde cero. ¿Tu semblante y tu mirada demuestran el pasar de los años? Mejorala. Instituto Oftalmológico Full Visión. Conformado por un equipo de oftalmólogo y cirujano plástico, fusión innovadora y única en Chile. Te dará la mejor alternativa para rejuvenecer tu expresión. Cirugía de párpados, toxina botilínica y rellenos faciales con ácido hialurónico. Llámanos al 23 223 9000. O visítanos en iofb.cl. Instituto Oftalmológico Full Visión. Levanta tu mirada. En Radio Cero son las 8.34 minutos. ¿Cuántas personas habrán pasado por esta esquina y nunca se fijaron en esta casona? Claramente tomé una buena decisión. Fue mi primer local y hoy es la casa matriz de mi empresa. Unos ven una casa, otros ven una oportunidad. En Corbanca te apoyamos para que renueves, mejores o amplíes la capacidad productiva de tu empresa. Leasing, factoring, financiamiento con garantías estatales, cash management. Bienvenido a Corbanca, un banco que se mueve contigo. Cuando Steve Jobs consiguió entender a los usuarios mejor que ellos mismos, transformó para siempre el concepto de innovación. Cuando te especializas, creces. Postgrados de Universidad Mayor. Más de 150 programas de doctorado. Magíster, postítulos y diplomados. Para más información ingresa a umayor.cl slash postgrado mayor. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Cualquiera puede tomar una foto, pero si no vas por ella, si no te ensucias las manos, si no te rompes las rodillas y no te arriesgas para capturar ese momento único, este auto no es para ti. All new Mazda 2. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en Mazda.cl slash drive to be. Mazda. Respalde garantiza DERCO. En Radio Cero, desde cero. Son las 8.35. Tener gotas es ser doloroso, pero es bien doloroso, pero es pergatigno también. Acérquese al micrófono. Tiene una cierta elegancia. Acérquese al micrófono. Don Jaime Maña. Tengo una noticia. Ex ministro. Tengo que ver, pero según el estudio inglés, las mujeres serían todos bisexuales o lesbianas y no heterosexuales. Pero eso debe ser como en la típica universidad. No, no en Telegrafo, no sé, pero no quiero decir. Así que. El doctor no tiene información al respecto del doctor. Ninguna. Pero sí debe tener una opinión, el tema de la semana, uno de los temas de la semana pasada, y que yo creo que viene ya, va a empezar a tomar mayor fuerza, si según en otros municipios, tiene que ver con la farmacia popular. Usted fue ministro de salud de Sebastián Piñera, pero ha estado muy atento siguiendo el debate de los precios, los medicamentos. ¿Qué opina usted de esta iniciativa del alcalde Jaue, del alcalde Recoleta? Hay gente que la celebra y otra gente que encuentra que esto es peligrosísimo. Yo pienso que hay un descontento, un síntoma generalizado de malestar respecto a lo que significa el acceso a medicamentos en Chile. Pero como persona y como Estado. Quiero recordar que nosotros a través de Cenabast, por ejemplo, en el gobierno, comprábamos medicamentos a los laboratorios y no se presentaban, de repente aparecían precios demasiado parecidos, o cuando introdujimos una nueva enfermedad en el auge, el hipotiroidismo, resulta que el medicamento genérico que se llama levotiroxina, que valía 900 la caja, desapareció del mercado, y el único que quedó es Eutirox, que vale 10 veces más, 11 veces más. Pero que en la farmacia Recoleta vale 650 pesos, el mismo Eutirox que en la farmacia vale 10.990. Yo me quiero concentrar en el fondo del asunto y después en el síntoma. En el fondo del asunto, nosotros tenemos un problema de inequidad, de acceso a medicamentos que es brutal. Somos el país más inequitativo en acceso a medicamentos de toda la SD, se publicó la semana pasada. Y esto lo paga la gente más pobre. Y en ese contexto, ya no es aceptable que el medicamento sea parte de un bien privado, o sea que me dan una receta de ayuda a la farmacia, sino que de alguna manera hay que garantizar el acceso. Y es por eso que el auge garantiza acceso a medicamentos, que en los centros de salud familiar, para la gente afiliada, se le tienen que dar medicamentos gratuitos, que Cenabast tiene que intermediar porque Cenabast compra a un décimo, al mismo laboratorio. Pero, perdón, la farmacia popular de Recoleta le compra a Cenabast. No puede comprar la Cenabast. Aquí se necesita, si volvemos al ejemplo de la farmacia popular, yo creo que es una iniciativa de desesperación, pero lo que está consagrado en la ley, y que desgraciadamente no ha entrado en funciones, porque falta un reglamento que recién, que se retiró de Contraloría y se reingresó ahora el 2 de noviembre, recién pasado, los lugares que la ley especifica para la entrega de estos medicamentos, son los centros de salud familiar dependiendo de los medicamentos. Pero, ¿qué opinas? Volvamos después a lo específico, pero, ¿por qué le llamamos una opción de desesperación, si para tanta gente resulta tan agradable y tan sensato, que eso que le va a permitir la sobrevivencia, no sea motivo de un negocio especulativo? Yo creo que es una idea de desesperación, porque aquí se necesita una política pública mucho más amplia, que permita... Y si éramos de esta política una política pública. Yo creo que es posible, se necesita ley y presupuesto, pero la ley ya está, la ley está, la ley de farmacos, que permite a los centros de salud familiar entregar y vender, porque las municipalidades no pueden vender directamente, pero eso no se ha implementado, y lo que más me preocupa a mí de esta medida es la siguiente, la política pública en vigor pretende, busca, que todas las personas que necesitan un medicamento esencial paguen cero pesos por él, se le entregue en el consultorio porque tiene hipertensión, diabetes. ¿Y qué es lo que le pasa a la persona? Que llega al consultorio, nosotros tenemos una encuesta de principio de año, de abril, el 30% de las personas dice que no encuentra los medicamentos en el consultorio, entonces algo que se le debería entregar a título gratuito, que está en la ley de presupuesto, hoy día le van a decir, ¿sabe señor? No hay, así que vaya a la farmacia y pague por un medicamento que usted, por ley, tiene garantizado gratuito. ¿Por qué más que antes? No entiendo. ¿Por qué ahora le va a pasar eso más que antes? Porque, o sea, le va a pasar, le va a pasar, no más que antes, le va a pasar igual que antes porque hay un incumplimiento del Estado en el sentido de entregar esos medicamentos gratuitos y ahora va a tener que pagar por ello. Pero pongamos realismo también. Aumenta la inequidad. Ok, pongamos realismo en esta conversación. Los consultorios, no ahora. dependientes de los municipios. De los municipios, pero convengamos que el municipio de Las Condes tendrá mayor capacidad de comprar los medicamentos que el municipio de Cerro Navia, ¿no es cierto? Así como decimos, las calles de Las Condes pueden tener mejor acceso que las calles de Cerro Navia porque son municipios que reciben distintos... Claudia, aquí hay que hablar claro. Claro, sí, obvio. Esto está en la ley de presupuesto. Los municipios reciben el financiamiento para comprar estos medicamentos. Igual, el mismo financiamiento. El mismo financiamiento. No es que Las Condes tenga más financiamiento. No, el mismo medicamento para los hipertensos inscritos en el consultorio de Cerro Navia les llega. ¿Y qué es lo que pasa? Que el consultorio o el municipio gasta ese dinero en otras cosas y se endeuda con Cenabast en vez de entregarle gratuitamente los medicamentos que debe. Yo sigo sin entender cuál es su... y me gustaría que fuera así como bien, a lo mejor poco sofisticada. ¿Le gusta la idea de una farmacia popular? ¿Sí o no? Me gusta la idea de la farmacia popular pero se necesita una ley que tenga como elemento esencial. Vuelvo a insistir en esto. Que aquellas personas que hoy día tienen garantizado un medicamento gratuito lo tengan gratuito. Claro. Se lo entreguen en la farmacia municipal. Pero voy a otra parte cuando le digo... Porque aquí además de eso que los consultores deberían darlo pero no los dan por eso está esta farmacia popular que quieren muchos municipios replicar. Mi pregunta es ¿esto no devela y deja al desnudo una situación que todo el mundo suponía pero que es brutal? Que la diferencia de precio entre un remedio y otro entre una farmacia de las grandes cadenas y la farmacia popular puede llegar a un 700% más? O sea, vamos a lo que devela la idea del mercado. Yo creo que lo valioso de esta iniciativa es que una vez más devela porque recuerden ustedes un reportaje de Canal 13 hace tres meses atrás donde mostró que los mismos medicamentos comprados por la farmacia costaban por la farmacia al laboratorio y el laboratorio se los vendía a diez veces el precio ¿Qué explica eso? ¿Usted estudia el tema? Diez veces el precio que se lo vende a Cenabast. ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente la industria de laboratorios al igual que la industria de farmacia está tan poco regulada en Chile y está tan cohesionada en su gestión que hacen lo que quieren con los precios y lo que ponen en relevancia las farmacias populares es que ellos pueden traer desde Cenabast al precio que compra Cenabast que es mucho más barato ¿Por qué? Porque Cenabast tiene un poder de compra cuando dice O sea, no son las farmacias las que ponen el precio sino que es O sea, tenemos una evidencia cierta y judicial de que las cadenas se coludieron para determinados medicamentos de uso frecuente pero además eso no ha cambiado nada O sea, perdón la colusión de las grandes farmacias no cambió O sea, yo no sé si hay colusión o no colusión pero en términos de precios los precios se han ajustado esos medicamentos que fueron objeto de la colusión se han ajustado al alza sistemáticamente en todo el mercado chileno sin que la medida la persecución digamos de la Fiscalía Nacional Económica haya producido un impacto O sea, la transparencia no cambió el problema solo lo hizo visible Solo lo hizo visible Es decir, la transparencia es lo que estamos viendo ahora con la Fiscalía Popular Pero bueno Pero esto lleva también yo creo a otra a una conversación como viene bastante de fondo yo creo que es ¿Cuáles son los bienes prioritarios a defender por nuestras legislaciones? Porque porque aquí efectivamente a lo mejor está en conflicto esto de de la economía de mercado con la preocupación por la salud que es algo que yo le podría preguntar a usted por ejemplo fue estupendo el traspaso del sistema al sistema de ISAPRE estamos contentos con ese paso al negocio privado de algo que en otro momento era más bien público habrán otras áreas ¿no será que esto también está develando que hay áreas en las que hay una hay un deseo por la recuperación de bienes sociales o sea que los medicamentos no sean producto de negocio también como todas las cosas ¿Cómo lo va a usted? En primer lugar lo que quiero enfatizar respecto al punto anterior y en la encuesta que en Ipsus hicimos en el mes de mayo el 25% de las personas y sobre todo son de clase media no pueden continuar su tratamiento porque no pueden pagar o sea el hipertenso el paciente que sufre SIDES-GAUG perdón no puede pagar el medicamento y termina lo que es muy grave y en ese sentido respecto a lo que tú planteas lo que entendemos por bienes públicos bienes sociales es un proceso que cambia en el tiempo y hoy día es inadmisible aceptar que los medicamentos que son parte de una enfermedad para tratar una enfermedad crónica que es la forma más prevalente o frecuente de enfermedad no sean garantizados y que estén sujetos a la capacidad de pago de bolsillos y los gobiernos han hecho el auge tiene 80 enfermedades 40 de ellas tienen paquetes farmacéuticos y en ese sentido yo no sé y dudo que sea el Estado el que tiene que hacerse cargo de entregar todos los bienes públicos pero sí tiene que haber una regulación mucho más estricta tiene que asegurarlo tiene que asegurarlo bueno déjeme hacer este punto un pequeño paréntesis cuadrado pero las ISAPRE han sido un éxito fue una estupenda implementación de una política a partir de ya 35 años yo pienso que las ISAPRE fueron una alternativa para un momento determinado para aumentar el pago o de bolsillo de la gente al sistema de salud en definitiva creo que el modelo que tenemos hoy día es obsoleto y es por eso que nosotros propusimos un cambio radical del sistema ISAPRE que descansa en la Comisión de Salud perdón no descansa porque lo están viendo de nuevo a falta de un proyecto con iniciativa del Ejecutivo el senador Girardi presidente de la Comisión lo ha tomado de nuevo y están discutiéndolo y efectivamente las ISAPRE necesitan una reforma muy grande cosa que yo no sé si va a alcanzar a ocurrir antes de que mueran porque desde el punto de vista la ve muriendo la ve muriendo pero como la ve muriendo si el nivel de ganancia de la ISAPRE es millonario en qué sentido la ve muriendo o sea en primer lugar que esa misma ganancia se ha reducido en 70% en segundo lugar que desde el punto de vista normativo o sea normas de la superintendencia etcétera es cada vez más fácil estrangularlas y en ese sentido yo no sé si va a alcanzar a haber una ley ¿cuántos chilenos están en FONASA y cuántos chilenos están en ISAPRE? en FONASA si descontamos las fuerzas armadas están 84% de los ciudadanos en Chile y en ISAPRE es el 16% y si sacaba el ISAPRE los que estamos en ISAPRE pasaríamos a tendríamos que pasar al sistema público o sea yo creo que lo que está a la vista es un modelo parecido a España voy a decir o Perú en el cual todos cotizamos en un super FONASA y dejamos el dinero ahí en el caso que usemos el sistema público y probablemente la gente que tiene más recursos va a tener que sacar dinero de su bolsillo y comprar un seguro complementario y no poder usar nada de lo que queda en el super FONASA llamémoslo así salvo que la persona se empobrezca que establezca un piso yo insisto creo que incluso una reforma al sistema ISAPRE es dudosa hoy día porque es un mecanismo de validación del sistema cosa que creo el gobierno ha dado señales bastante nítidas de que no le interesa usted es un comunista señor señor Mañuel todos estos son son ideas socialistas ustedes me preguntan por el pronóstico que es lo que yo creo que va a ocurrir que es lo que está pasando pero no es lo que quisiera aquí estoy en Radio Cero explicándole no estoy preocupado las ideas que tiene usted no estoy preocupadísimo que le pasa porque está volviendo un socialista y esto me está preocupando pero espera yo quiero volver a un tema que yo sé que lo tocamos y solo para reafirmarlo usted dice aquí tenemos por una parte un sistema en que hubo colusión todos supimos que hubo colusión en las tres grandes marcas de farmacia los precios los precios no han bajado y como ya sabemos tampoco tuvieron cárcel lo vimos recientemente tuvieron clases de educación cívica claro tuvieron clases de educación cívica los ejecutivos que se coludieron en la farmacia pero los precios entonces aquí podría suceder que en el caso del papel higiénico que tampoco hay cárcel dentro de dos años más puedan doblar el precio y no pasa nada o sea las multas para esto lo entiendo yo para las utilidades vinculadas al proceso de colusión de fármaco no sé el detalle de lo del papel son irrisorias comparado con las utilidades que están en juego o sea si una persona dice además para cooperar yo mire me declaro en falta en esto y queda exento o sea la ganancia que hizo durante el proceso que ocurrió durante para una de las farmacias es multiplicar por 10 en el caso entonces evidentemente es fácil coludirse en Chile es extraordinariamente fácil y es rentable además como tú bien dices y es por eso que yo encuentro sensato que se le dé sumurgencia a la discusión de cuáles sanciones conlleva la colusión en Estados Unidos no habría ninguna duda que una colusión de este nivel estoy hablando de fármaco llevaría apenas de cárcel implícita yo le he llegado a preguntar por Lizapre relacionándolo con las farmacias porque lo que me da la atención es como que hubiera un asunto muy ideológico además también en el ataque a esto de las farmacias porque si entendemos si ponemos sobre la mesa los problemas que puede suscitar etcétera vamos a estar de acuerdo a lo mejor en si se puede o no se puede pero lo que lo que a mí me resulta muy sorprendente es el no se debe como si el Estado como si el Estado no pudiera meterse en eso porque tuviera que ser tan subsidiario como la Constitución que tenemos dice porque si efectivamente si genera si mejora incluso la competencia si exhibe y expone y hace pública cosas que antes no sabíamos y por esto no le cuesta ni siquiera más plata al Estado sino que termina empatado porque evaluará sus costos de manera de ver no ganar pero tampoco perder why not o sea yo no digo que haya un no se debe a usted lo entiendo yo lo percibo en otro lado hoy día no hay un marco jurídico que permita que las municipalidades vendan productos y eso hay que arreglarlo a través de una ley y supongo que se pasará tratará de pasar una ley luego ahora lo que yo quiero intensificar es que hay existe una ley desde enero del año 2014 que permite que los municipios a través de los centros de salud no a través de farmacias distribuya distribuya medicamentos venda medicamentos sobre todo en las localidades donde no hay competencia y creo que es lógico implementar lo que los legisladores concordaron en una discusión que duró cuatro años para tratar de resolver este problema ahora evidentemente si además se considera valioso esta iniciativa de las comunas en Brasil hay farmacias populares la experiencia de manejarlas a través de los municipios fue mala porque esto requiere un poder central de compra un presupuesto de operación muy alto entonces lo que se hizo en Brasil fue entregar esto a una fundación sin fines de lucro que maneja todas las farmacias populares que son entiendo más de 300 o 400 a lo largo de Brasil en sectores muy populares y que tienen que entregar los medicamentos esenciales sin costo como es la ley que dice en Chile o sea yo quiero insistir en este punto no puede ocurrir que en un municipio donde hay una farmacia popular el centro de salud que tiene que entregarle un medicamento gratuito lo esté cobrando lo esté cobrando en la otra ventanilla porque entonces acentuamos el problema de inequidad e insisto se hace una injusticia y un mal uso de recursos que están entregados para ese propósito si no es que los municipios no tengan plata para comprar los medicamentos la tienen la tienen por ley la tienen en el auge en los programas en todos tienen la ley pero si la venden si venden tendrían más plata para comprar más remedio la principalidad o sea si yo ya tengo una yo puedo comprar no sé rabotril porque es lo que tomo yo claro para que cure rabotril tengo un presupuesto para eso si además tengo una farmacia popular lo que yo gano con la farmacia popular me podría permitir comprar el doble si no hay lucro digamos o sea primero lo que quiero puntualizar es esto rabotril es una marca registrada no le hagamos propaganda pero es rico digamos que hay un medicamento cualquier otro Alprasolam te lo tienen que entregar gratuitamente el consultorio porque tú estás inscrito ahí y está garantizado gratuitamente entonces la respuesta con la que tú no te puedes encontrar es que no hay que vas a la farmacia y te dicen como dice el 60% de la gente acá no hay ah y que puedo hacer entonces bueno vaya la otra ventanilla y pague por el medicamento y está garantizado a través del pago de impuestos generales que tú vas a tener usted está de acuerdo con lo que dijo Héctor Rojas creo que decía que en el fondo estaba vendiendo hardware lo que tenía que entregar gratis yo no conozco la situación particular de la farmacia no me he reunido con el alcalde Daniel Hadwell lo voy a hacer se va a reunir con el alcalde Hadwell sí porque me interesa mucho conocer como instituto de políticas públicas qué es lo que está pensando y cuál es la generalización de este modelo que aparentemente otras comunas del país está tomando oye doctor sabemos que anda apurado se tiene que ir sí se tiene que ir es candidato Piñera o no es candidato ya estamos estamos trabajando estamos trabajando estamos trabajando ya activos tenemos un grupo no pues ya se ya no estamos acercando me van a retar al mediodía yo creo que es candidato sí y ya hay un cierto núcleo constituido aparte André Chávez del cual yo no formo parte no está formando parte pero bueno ya lo van a llamar cuando dice cuando dice ya es candidato cuando dice Piñera ya es candidato estoy expresando más bien un deseo no usted no trabaja en la fundación no 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 me retiré ah pero la fundación de Cecilia Morell también se retiró no en esa no si es para la vida sana estamos bien la otra oiga y a usted le entusiasma por algún lado esto de hacer una nueva constitución y participar en ella o no o sea yo creo que es imprescindible una nueva constitución en eso hay acuerdos generalizados y es evidente que hay que corregir varias cosas dentro de la constitución como en la descentralización el rol del tribunal constitucional etcétera ¿cuál va a ser el mecanismo que en definitiva este o el próximo congreso van a acordar para cambiar esa constitución yo no lo sé evidentemente cuando uno ve que el palo pero está arriba de la pregunta usted parece que es necesaria una nueva constitución absolutamente imprescindible o sea no me cabe ninguna duda que es necesaria una nueva constitución y el punto más radical y me van a volver a retar es nosotros no podemos seguir adelante con un régimen de monarquía presidencial como el que tenemos hoy día tenemos que pensar seriamente en un en un semiparlamentarismo en una responsabilidad mucho mayor es increíble como se ha expandido también esta idea yo también la he visto en muy distintos sectores la idea de matizar el presidencialismo a mí me gusta el presidencialismo me encanta pero tú eres muy autorista si ya vemos autoridad sí bueno don Jaime Maña le ha hecho un gusto tenerlo acá o puede terminar con nosotros el programa porque nosotros contentos además que yo quería hablar de un tema que es la carta de los científicos que tiene que ver con mucho de lo que estamos hablando es decir el poco trabajo que tenemos en Chile con los talentos con el talento o con la capacidad científica o con la capacidad de creación que yo creo que está por ejemplo en el tema de los medicamentos evidentemente si seguimos exportando todos los medicamentos y no tenemos capacidades la teníamos y tenemos todavía un poco de construir medicamentos esto es un tema y hay muchos temas más científicos tecnológicos que yo creo que estamos al debe total y no tenemos política y tenemos una política totalmente que es esto de hacer una política para todos o sea la política para hacer un trabajo en historia en ciencias sociales o en biología o en física nuclear son los mismos informes todo estandarizado todo transparente todo super claro pero es que un biólogo no hace lo mismo que un historiador ni tiene los mismos tiempos ni las mismas obligaciones cuéntanos que decía la carta no estaba indignado con 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 el presidente porque decía que seis meses sin que sin que le pagaran o sea el tipo estaba ahí por una por una por una seis meses sin sueldo sin sueldo el tipo se fue y nadie dijo nada Nadie dijo nada Pero lo que yo he escuchado Yo estaba ayer en Puerto Ideas Este fin de semana Y a propósito de esta carta el día domingo Escuchaba una discusión entre científicos Que estaba interesante Porque no hay muchas dudas De que debiera ser más Ojalá el Estado apoyara más Pero la discusión que se producía ahí Era que uno que estaba entre los firmantes Escuchaba a otro Que le decía A otro científico también de otra institución Que decía ¿Pero dónde se tendrían que ir estos fondos? ¿Para hacer qué? ¿Puntualmente dónde? Y la otra pregunta Lo otro que decía era ¿El Estado de la Ciencia en Chile En comparación al menos con América Latina? Es bueno Lo que contestaba El que estaba en lo de la carta Era que dentro de los países de la OCDE Chile era el que recibía por lejos el peor Digamos, o sea, estaba a la cola Muy a la cola Pero un poco Lo que terminé de percibir ahí Es que si bien es necesario Y yo creo que no necesitamos argumentar demasiado Por qué puede ser virtuoso Tener un desarrollo científico importante Pero lo que le decía el otro es Acá parece que soñáramos Con que tener un desarrollo Y estar inventando cosas Que no es lo que estamos Frecuentemente haciendo Y a dónde dirigir los recursos O sea, ante qué proyectos concretos Concretos no digo Sabiendo el resultado Si no, qué lugar Qué espacio Qué territorio Es que suena súper mal Pero yo en ese sentido creo que Que la ciencia Como el arte Y todo eso Son disciplinas Donde uno tiene que confiar en persona O sea, yo El laboratorio de Charles Zucker Que es un científico Un biólogo Chileno Que viene a Estados Unidos Claro, yo Quiero financiar ese laboratorio ¿Y tú le vas a ir la plata En Estados Unidos? No, no, acá No, por supuesto Acá, por supuesto Pero no puedo pedirle Que haga cuatro papers Cinco cielo Cuatro isis O sea, lo que está pasando No solamente en Chile Pero en Chile es más ridículo Digamos Es la Hay tipos que tienen Quince papers ¿Quién? Al año, digamos Diez papers Pero usted ¿Qué inventó? O sea, las invenciones Las creaciones En ciencias sociales Estoy hablando Por ejemplo Cientistas políticos Que se ufanan De los papers Si fíjense que en el fondo Es muy mal Cientista político Es decir El pobre Durkheim Tuvo una idea Dos Vinesay Tuvo dos ideas En toda su vida Un tipo que ha tenido Cuatro ideas Por año Es que un genio O un chanta Que son la mayor parte De los científicos Además la razón De hacer papers Es porque te los pagan Claro Y porque te descientían Y porque también Te prestigian Pero el problema O sea, para ti No sé El científico publica En una revista científica Es un prestigio Porque es una huevada Porque si uno Que hace estudios científicos Para descubrir cosas No es para prestigiarse Comparar la elección En Ecuador Con la elección En Paraguay Entre el año 34 y 36 O no sé El año pasado Claro, bien Perfecto Pero no hay conocimiento Para ir cerrando ya la semana Vamos a partir Como todos los lunes Con la encuesta Academ Que ya está dando vueltas Algunas noticias Interesantes Primero Un 25% Aprueba Y un 65% De esas pruebas La gestión De la presidenta Bachelet Eso es por una parte Otros temas ¿Cuánto aprueba? ¿Cuánto desaprueba? Un 25% Aprueba Y desaprueba 65% En otros temas Tenemos que un 26% Cree que Chile Va por un buen camino Desde lo político Económico y social Y hay un mayoritario 62% Que considera que el país Va por mal caminos Entre ellos Entre esos 62% Un 47% Cree que todos los actores Son responsables De esta situación Y específicamente Un 34% Cree que el principal responsable Es el gobierno De la presidenta Bachelet ¿Un 34%? Sí O sea, no le echan Tanto la culpa a él Lo otro Ojo, es que Encuentro que está bueno Porque este estudio Se hizo días después De la colusión De la industria El papel higiénico Me carga Es el papel tisú Encuentro que es como Demasiado Como cursi ¿Tisú? Tisú Un 97% De los consumidores Supo del caso Y hay un 50% Que afirma Haber cambiado Sus hábitos de consumo O haber dejado De comprar ciertas marcas Lo hemos visto Toda la semana pasada En las noticias En las góndolas De los supermercados Yo lo vi ayer En vivo Era impresionante La oferta Las ofertas Que tenían Los otros papeles Higiénicos Y servietas Y todas las marcas De los colubios Llenos Llenos Y la gente Iba derechamente Y no los compraba No compraba Hay un enojo Consistente Y por lo menos Durante una semana Sostenido Respecto a las compras De Primera Yo no recuerdo Eso en Chile A mí lo que me cuesta Cada vez más Cada vez más Es creerle a la encuesta Sí, a mí también Se dan como datos Revelados Y yo las escucho Como opinión Sí, también Opinión del encuestón Oye O sea No es verdad Que un 50% Ha cambiado su hábito De consumo Respecto al papel higiénico No creo No sé No estoy seguro Oye Ah, encuestémoslo Se acabó la feria del libro Y quería recomendar Yo me puse a leer ayer El Voces de Chernobyl De la Premio Nobel Letana Alex Alexevich Y este Es terrible Como estos suecos Son como Jehová Como Dios en la Biblia Que dan como juicios Súper Que uno cree que son Absurdos Y sin sentido Que al final tienen razón Que cuando Jehová dice Anda con tu hijo Y sacrificalo Pero como Jehová Hazlo, hazlo Y al final Lo mismo Yo decía Pero esta Esta bielorrusa ¿De dónde salió? Seguro que fue una idea Turística No, a mí me habían hablado muy bien Y es increíblemente buena Sí, me habían hablado muy bien Así que hay que leerla Con Yo llevo un libro nomás Pero Pero O sea, no terminaba incluso Pero Pero lo que ya llevo Me he impresionado Y claro Es periodismo Pero parece Parece totalmente Chehov Tostoyevsky O sea, tiene todo Esa onda 9.02 de la mañana Nos escuchamos mañana Que tengan un buen día Comenzamos con Semana Nublada Pero después viene Solcillo Dicen Me esperemos Chao Desde cero Fue presentado por All New Master 2 Desafía lo convencional Postgrados U Mayor Cuando te especializas Creces CorPanca Un banco que se mueve contigo Full Visión Tus ojos Nuestro compromiso El cero Son las nueve Cuatro minutos Cambiaste un escritorio Por tu oficina El entorno Por tu oficina